Chisituta musculaipi, urpi, puños anki, marjai, punta, rosas, urpi. Lichariruspa muspa muspa, mulkai koptiha, manas kankichu urpi. Lichariruspa muspa, mulkai kankichu urpi. Lichariruspa muspa, mulkai kankichu urpi. Taita, yaita. Aguuu. Lichariruspa muspa, mulkai kankichu urpi. 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 Poderoso Dios, Padre Santo, Dios mío, Señor, papito lindo, Santo Jesús, gloria Santo, poderoso Dios, papá, Señor mío, Dios mío, hermanos, pasen por acá, por favor, los que están allí, pasen, 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 pasen. Padre amado, maravilloso Dios, papito lindo, Señor, Dios mío, maravilloso, Dios mío, Dios mío, gracias, Padre, Dios mío, gracias, Padre, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muchísimo. Gracias. Gracias. Le agradezco bastante que me han tenido un aprecio a mi madre y veo a cada uno de nuestros vecinos que están presentes. Gracias, vecinas, en nombre de todos los hermanos y también en nombre de mi padre. Y de igual manera le voy a agradecer que nos acompañe a la casa después de cierres de mi mamita. Por favor, no tengo palabras. Mil disculpas. Estoy... Por favor. Bueno, de igual manera me despido de mi madre. Mamita, estoy orgullosa. Con un abrazo fuerte que me dejaste en el hospital en el último momento que estabas tú y yo. Hace cuenta que el día que nací, de igual manera me dejaste. Velaré el reemplazo tuyo, madre, a todos mis vecinos. Reuniré en cualquier compromiso. Y también a mis hermanos, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis cuidadas, a general. Porque nuestra madre nos enseñó a ser unión. Un solo, unidos, en cualquier compromiso. Gracias, vecinos, por resucitar. Discúlpame, no tengo palabras más agradecidas. En primer lugar, pedido al señor, gracias. Mi mamita, hasta el momento, nos ha acompañado por ella. Estamos aquí y gracias a todos los vecinos que han tenido ese cariño con mi madre. Como algunos conocen, ella ha sido una persona maravillosa con todos. Pero, asimismo, nosotros estaremos siguiendo sus pasos. Como tal era nuestra madre. Mil agradecimientos a todos ustedes, hermanos, vecinos, amigos, amigas, cuñados, sobrinos. Pero, madre, siempre me recordaré lo que me diste todo. Algunos momentos han sido que te he despreciado, pero eso siempre me voy a recordar. Madrecita, Irene, descansa en paz. Y siempre estarás en mi mente toda la vida, hasta que el Dios que nos permite. Hermanos, gracias. Y vuelvo a repetir, después de esto, pasaremos a la casa a servirnos lo que hay, la gracia que hay. Gracias. Bien, en primer lugar quiero agradecer a nuestro señor divino. Dios, solo él sabe el destino de cada uno de nosotros. Vecinos, hermanos, tías, primos, familiares, tanto de mi padre, tanto de mi madre. Igualmente a todos los que son cristianos en general. Muy buenas tardes. No tengo más palabras. Yo sé que cada uno ha sentido el cariño de mi madre, Irene Morales Taife. Una mujer luchadora que siempre acá a sus hijos nos ha enseñado. Gracias el valor que nos ha dado, en este momento nos encontramos los siete hermanos. Mamita Irene Morales. Mamá. Cuánto te quiero, te hemos quedado todo el tiempo. Siempre un día, 20 de octubre, me recordaré de ti, un cumpleaños, los dos cada año. Señor, nos hemos festejado con mi persona. No me has enseñado, me has enseñado todos los valores a cabo de tus hijos. Y nos has enseñado siempre a ser unidos, tanto con familiares, vecinos. Hoy día, mamá, dejarás un vacío en mi corazón, pero muy pronto estaremos en el cielo. Será un hasta luego para mí. Les agradezco a todos, hermanos, vecinos, familiares que están presentes acá. Hoy día es un dolor para toda la familia que nos ha dejado un madre. Siempre nos ha inculcado ser cariñosos, amorosos con toda la familia. Gracias, mamá, por enseñarme a todos tus hijos. Aún será un momento para mí para recordarme este día y todos los años hasta que Dios me permita estar en siempre en mi corazón, tu madre. Gracias, vecinos, hermanos, familiares. Me agradezco a todos que hoy día nos ha acompañado en este dolor que nosotros estamos llevando. Muchísimas gracias. No tengo más palabras. Gracias. 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 Bundesregierung. Nosotros, los siete hermanos, les agradecemos bastante de corazón. De igual manera, después de este poner a Letterwood, a mi madre, por favor, pasemos a su casa en mi una que a servir un poco que hay. Estado que les agradezco bastante. Acá mis sobrineros han venido de diferentes lados, no les importó la distancia, ¿no? Pero ahí están, como ustedes ven, estamos juntos presentes. Mis nietos, mis nietos, acá estamos juntos, mis sobrinos Lamentablemente mi madre se fue Así es como, no sé, la verdad no tengo más palabras Muchísimas gracias Bueno, ante todo muy buenas tardes señores Primeramente saludar a cada uno de ustedes y agradecer a nuestro señor divino Por habernos acompañado y agradecer a mi madre Hasta el momento del día que me ha acompañado Ahí está, linda Tú sabes la responsabilidad grande que tuve contigo, madre linda Las hadas traigo dentro de mi corazón Y hoy me dejas una gran responsabilidad que es mi padre Y lo voy a seguir, madrecita, te lo dije y lo voy a seguir No lo voy a dejar Vecinos, gracias por haberme acompañado Papá, no te sientes sola, te dije Y lo voy a seguir cumpliendo contigo hasta el último día de tu vida Y vecinos, agradecer a cada uno de ustedes Gracias por el tiempo y por el amor que le han dado a mi madre Sé que tienen esa estimación hacia mi madre Por eso están aquí Ella ha sido una bella persona Y así mismo nos han inculcado los buenos valores Y la seguimos, todos somos así De repente Muchísimas gracias, no tengo más palabras que decir Y así mismo a mi padre, mi salita Porque vas, te vas y me dejas sola Yo soy una más de las hijas No soy sangre Pero si ella me ha cogido Cuando en el mundo estaba abandonada Y yo pedí segunda palabra para mí Y hasta el momento estaba lejos de que estuve aquí Y que nos dejó seguir con ellos Siempre estamos en el estado Y pues gracias a mis hermanos Aunque no son mis hermanos Siempre estamos ahí Confiéndonos Tus hijos también Siempre escuchándome Siempre hasta el momento me decían Que iba a mí por mi esposo Siempre con mi esposa estaba tan dependiente Y siempre y ahora nos dejó Yo me siento mal porque no me pedí Pero no porque estaba lejos Y sé que algún momento nos también Tenemos errores Tal vez algún momento cuando me regañó Tal vez reniegué Pero no me pedí perdón Mujer no lo vi mamá y jefe Tal vez desde el cielo Sé que nos vas a ver Muchísimas gracias A todos los vecinos Le agradezco bastante Si no me pensaban Así No reineran las familias Como dice mi herno Mi mujer Era gran luchadora En el Pago Pasiato En Callapampa San Francisco Parmachayo Todo ese Con los intereses Saber a luchar inocentemente Ellos ascendían Nuestro hogar Pero el corazón limpio No hubiéramos metido A sociedad Esas cosas Por eso nosotros Hemos venido Vía San Cristóbal Nosotros Hemos comprado el terreno Con nuestro adictivo De los invasores Entonces la cosa Ahí compramos Hemos hecho una patita Y ahí pasamos a Guamán Pumallaro También Así ha luchado Todo el mundo Conocerán El que conoce Que vive ahí Conocerán A los días San Cristóbal También La respuesta A ustedes Si no pueden Más Muchísimas gracias Nos acompañará A nuestra casa Después de esto Yo les Un pedazo Vamos a comer La bendición Del Señor Jesucristo Nada más A Romano Y cómplice Mirena Mirena Morales ¡Taipe! ¡Sí! Mirena Morales ¡Taipe! ¡Taipe! ¡Sí! ¡Sí! Mami Tus besos Tus cariños Nunca me van a contar ahora Cada vez que venía A tu casa Me la encontramos Papá Entre tu gringuito Un beso Tus abrazos Yo premedecía Padre Mamita 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 ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Vamos a limpiar? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? кам車 więcej Shalom väldigt 했는데 ¿Por acá? Habla Taa Sig 좀 ¿Por acá? course Highway Tau ¿Quién Ancient No me dejarás unos años, no me dejarás un par de meses, que van saliendo a nuestros bebidos, que van a llegar a los frutos, que van a decir, gracias Dios, que te espero, tu palabra es la presa nuestra debida, mamá. Yo pensé que con esta palabra del Señor, nuestro Señor me ayudará, porque nos dará, Él me dará la bendición, y la mamá. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hola, Rubén. ¿Con la cámara recién están colaborando? ¿Cuándo filman? Sí. 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 ¿Por qué? Ya ves. Gracias. Gracias. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!